Vamos a ver la presentación de las madrinas 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 ¡Gracias! Bueno, esta es la presentación de las madrinas del huracán marino Acá vemos el árbitro que lleva a cabo el equipo de acá De este torneo, acá en el carrizal ¡Gracias! 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 Acá vemos a Chucky con el balón también, es el padrino del equipo ¡Y los sobresitos! ¡Y los sobresitos también! ¡Está con todo! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Ahí está Mida! ¡Ahí está Mida! Bueno, esta fue la presentación de las madrinas de acá del equipo de huracán marino de acá del carrizal acá van saliendo todas las madrinas en este momento porque le quésimos y mi JJ ��erta equipo ya va a jugar, bueno les voy a dejar este video hasta acá, voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador.